Cuando empezó me prometiste tantas cosas Jamás hablaste de una despedida De tu boca salió que para toda la vida Nos íbamos a amar Recuérdalo Me voy Porque ya no queda nada Se esfumó la relación, está acabada Estoy consumido en el dolor Pero alejarme de ti Creo que es lo mejor No te amo jamás, amé a ninguna más Esta historia empezó bien Por eso me ilusioné Me resulta difícil imaginar Que ya no te voy a ver Que ya no te voy a ver No te amo jamás, amé a ninguna más No soy fuerte como tú Yo no tengo tu actitud Yo soy más débil Soy más sensible Y perdón que me derrumbe Pero esto fue amor No fue costumbre Hoy, porque ya no queda nada Se esfumó la relación, está acabada Estoy consumido en el dolor Pero alejarme de ti Creo que es lo mejor Como te amo jamás, amé a ninguna más Esta historia empezó bien Por eso me ilusioné Por eso me ilusioné Me resulta difícil imaginar Que ya no te voy a ver Que ya no te voy a ver Yo no te amo jamás, amé a ninguna más No soy fuerte como tú Yo no tengo tu actitud Yo soy más débil Soy más sensible Y perdón que me derrumbe Pero esto fue amor No fue costumbre Te amé con todo el alma Como jamás amé Y que te fueras de mi vida Nunca lo esperé No te voy a ver